Señor Sánchez, después de 100 días con poderes excepcionales no ha conseguido la nueva normalidad, sino una dura realidad. Nos faltan más de 40.000 compatriotas, aunque usted no reconozca a todos. Y ya hay rebrotes, aunque el Gobierno no ponga medidas para evitar que entren contagiados por los aeropuertos españoles. Solo amenazan con volver al estado de alarma, en vez de aplicar la legislación en vigor, tal y como hizo ayer Alemania, y le llevo planteando dos meses. El FMI y la OCDE dicen que España es la economía que más va a sufrir esa debacle, y Eurostat desvela que el desempleo aumentó aquí 10 veces más que en la media europea. Por eso nadie entiende que acabe usted con el programa de liquidez para empresas y autónomos justo cuando cierran grandes empresas como Pulmantur, Alcoa o incluso Nisa. Y tampoco se entiende que rechace extender los certas hasta fin de año, poniendo en riesgo a dos millones de trabajadores. Pero me critica por pedir bajadas de impuestos cuando incluso un Gobierno de izquierdas como Italia lo ha anunciado anteayer. Usted pide adhesión incondicional, pero rechaza mi mano tendida. Tira la piedra y esconde la mano, como siempre. Cuando votaba a favor de tres prórrogas del estado de alarma, usted sacó a la señora Lastra a insultarme aquí. Y ahora que anunciamos el apoyo a los decretos, saca a la señora Montero, usando la Moncloa, para atacarnos. No olviden que el Plan de Recuperación Europea es una propuesta del PP, encabezada por la presidenta de la Comisión, Van der Leyen. Solo se le pide estabilidad y responsabilidad de cara a las futuras generaciones. ¿Es eso antipatriota? Pero el PP siempre les apoya en Bruselas, como hizo con Solves, con Almunia e incluso con Borrer, mientras usted vetaba a Cañete y a Guindos. Somos la oposición responsable que usted nunca ha sido. Le he ofrecido un pacto de Estado sanitario cajal por la sanidad. Le he ofrecido un acuerdo social en el Senado. Le he ofrecido una oficina nacional para las víctimas del COVID. Le he ofrecido un plan de activación económica y un plan jurídico de alternativa frente a rebrotes. Pero usted ni los ha valorado. Le he votado a favor del ingreso mínimo vital. Y ha anunciado que podemos votar a favor del decreto de normalidad, a pesar de que es claramente insuficiente. Por eso hoy hemos registrado en la Comisión de Reconstrucción, que por cierto también propuse yo, medidas para complementarla. Señor Sánchez, no le vendría mal escuchar más a un partido que ha gestionado con éxito dos epidemias y dos recesiones. La pelota sigue en su tejado. Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez. Muchas gracias. Gracias. Gracias.